¿A qué día? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Tenés el día ya? Va a ser el 27 de abril. ¿Y quién es el rival? Así es, el 27 de abril. ¿Y quién es el rival? El rival es un boxeador inglés, es un boxeador inglés que acaba de ganar el título mundial hace unos años. Entonces va a ser una pelea de nivel, es lo que quiero ofrecerle a los argentinos. Bueno, yo quiero también... Él va a pelear, y nosotros que vamos a poner, el Estado, vamos a poner la televisión pública, a disposición de esa pelea, para que la puedan ver todos los argentinos, sin necesidad, los 40 millones de argentinos, sin necesidad de tener que pagar. Así que, como hicimos con la transmisión de la pelea, donde obtuviste el título mundial, que fue un orgullo y una maravilla para todos los argentinos. Así que, bueno, te esperamos aquí, tiene que ser un lugar muy grande, porque van a ir muchísimo, se van a matar por ir a verte. Así que, bueno, vamos... Te digo que sí, en serio. Te quieren mucho, Sergio, aquí en la Argentina. Sí, ojalá... Hacía mucho tiempo que no teníamos... La verdad que sí, se agradece mucho. Hacía mucho tiempo que los argentinos no teníamos un campeón en boxeo. Así que estamos muy orgullosos de vos, todos los argentinos. Un beso grande y esperamos pronto aquí en la Argentina. Muy bien. Gracias, Sergio. Un beso grande... ¿Te vas a dormir ahora? Un beso grande para usted también, un beso grande para todos los argentinos. Bueno, te vas... Tengo que cenar primero, voy a cenar y luego a descansar, a dormir. Bueno, qué chus me dirá yo, que no me ando controlando el ladín. Un abrazo grande, ¿eh? Te queremos mucho. Gracias. Un abrazo y un saludo grande. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos también. Un saludo grande. Un saludo grande.